A lo largo de la historia hay algunas pinturas, algunos cuadros que se han transformado en verdaderas obras malditas. Probablemente usted lo conoce. Hoy nuestros psíquicos, con los ojos vendados, se enfrentan al niño llorón. Siento dolor, siento una persona sufriente, siento que puede ser una guagua, un bebé, un niño. Ay, pero bueno, Alba, por fin. Ay, Jesucristo Santo, Señor Dios Todopoderoso. Y un pintor hizo un pacto con el diablo. Se murió mi hermano en un incendio. ¿Qué está pasando con este cuadro? No, sí. Esa tía rompió un cuadro con un cuchillo, ya sé quién es. Irradia es una imagen de tristeza. Más psíquico que cualquiera. Es algo que nunca me gustaría tener en mi casa. Psíquicos están entre nosotros. Bienvenidos a esta nueva prueba de psíquicos. En esta oportunidad nuestros competidores tendrán que intentar descifrar aspectos desconocidos de un personaje público que si bien es escéptico frente a estos temas, reconoce que le interesan, le inquietan, tiene curiosidad. Con los ojos vendados, nuestros psíquicos intentarán descubrir quién nos acompaña. Bienvenidos a este nuevo desafío en Psíquicos. Hola, soy Marco Enrique Zodinami. Soy extremadamente escéptico respecto de todo el conocimiento que se estructura o se relaciona con lo paranormal. Fui buen cliente de los tarot, de la lectura del tarot. Sin ánimo a contradecirme mucho. Alguna curiosidad he tenido. No, no es que nada, no. No soy el escéptico árido, seco, no el agnóstico. Vengo con gran curiosidad. Me someteré a las pruebas con gran, gran, gran disposición para jugar el juego lo mejor posible. ¿Quiere tocar a esta persona? Sí. Le tengo su bolsito y lo pongo frente a esta persona. Gire por favor y le voy a pedir a esta persona que lo va a poner frente a sus hombros. Ahí está. La mano. Patricia se prendió nuevamente por un costado. Y tiene neve. ¿Qué significa eso? Alguien, como pienso yo, alguien con poder. ¿Qué tipo de poder, Patricia? Usted me dijo que era un personaje... ¿Público? Público. Es de la política. ¿Es de la política, dice usted? O está, o estuvo. No quiero que eso nos caiga de un patatudo en el programa. Parece que está con una persona pública. El nombre es... Es una persona que sufrió, ha sufrido harto en su niñez más que ahora. Hábleme un poquito más de ese sufrimiento. Lo que percibe usted de niño. Como desapego, falta del padre, algo. El padre no estuvo con él, algo pasó con su padre. ¿Lo tiene? Lo tiene. Lo que está duro. Sí, lo llama. Lo tiene. No tiene muchedad este hombre. ¿No? No. Más de 40 años no tiene, 38, 27. Más de 40 no tiene, 39. Está con una mujer pública. Esta persona, Patricia, está casada, tiene hijos. Está casada. ¿Ve hijos? Uno. Es curioso porque si ella tuviera el nombre desde el principio, no estaría descubriendo, sino que estaría simplemente diciendo, bueno, sí, es él. Patricia, ¿tiene alguna identidad que nos quiera dar? ¿Se atreve con un nombre? Estoy entre dos. No, pero entre uno estaría porque no sé si es diputado, fue diputado, fue candidato a la presidencia, no sé, pero es una persona morena. Más tipo moreno que... Sí, me voy a atrever esta vez porque nunca me atrevo. Bueno, me dejan el tiempo. Puede ser don Carlos Ominami, el joven. Ah, es el hijo de Carlos Ominami. El hijo de Carlos Ominami. El esposo de Karen Dogenbaile. El esposo de Karen Dogenbaile. ¿Cómo se llama? Véalos, está detrás suyo. Hola. Mira cómo estoy gritando. Sí, te vi. Pero mira. Marco Enrique. Patricia, Marcos tiene por delante desafío importante y todo el mundo sabe que ha sido candidato a la presidencia de la República y tuvo un muy buen desempeño, de hecho, y muy probablemente lo veremos nuevamente en ese mismo desafío. ¿Qué cree usted que va a pasar con Marcos? Él tiene mucha gente que le pone cortapisos, envidia, él está... Así él debería ser presidente de la República, de hecho, yo voy a ponerle la vuelta. Por fin alguien sensato. Por fin alguien sensato, pero lo veo con mucha... ¿Cómo le va a ir? Muchas dificultades, dijémoslo ahí. ¿Va a estar en la papelita como candidata a la presidencia? Diría que sí. Bien, súper bien, espectacular. En esta prueba me sentí más relajada que nunca. Como que sentí una conexión de que era un personaje político. Me siento como que no ganadora, pero que no me voy a eliminar. Pueden esperar más de mí. ¿Una vez más vendado? Sí. Sí, incómodo. Al lado mío hay una persona pública, conocida de nuestro país. Una persona que en términos generales es escéptico frente a este tema, pero que igualmente siente una cierta inquietud. Es un tema que le interesa. La idea es que tú intentes conectarte lo más posible con esta persona que está a mi izquierda. Puedes tocarlo, puedes sentir su mano si quieres, no puedes preguntarle evidentemente. Y como siempre, Álvaro, tienes 10 minutos para intentar descubrir lo más posible de esta persona. ¿Qué método vas a utilizar? Psicografía. Psicografía. ¿Necesitas contactar físicamente a esta persona? Sí, me gustaría tocarle la mano. Te tengo tu blog mientras. Ok. Y le pido la mano. Por favor. Te voy a pedir que te pongas acá y que no te gires. Te voy a hacer retirar la venda un segundo. Ahí estás. Joven. Joven, joven. Joven, joven. Joven, joven. Llama la atención, el tono de voz, la voz, hay algo con la voz. Lo de la voz es interesante porque tiene una manera muy particular de hablar. Habla como una locomotora, habla muy rápido. Entonces, sí hay algo particular en su voz o en su manera de hablar. Es como tres etapas probablemente. Entonces, una etapa de comienzo, un poco bajo perfil, pero luego viene una situación que lo eleva y después viene otra que lo corona a lo mejor. La coronación sería si estuviéramos frente al futuro candidato, al futuro presidente. Hay pareja. Está casado con Karen, no tiene un baile. En cuanto a hijos, ¿y tiene hijos? Tiene hijos, sí. Debería ser padre. Debería de haber sido padre. Karen tiene una hija de antes y ellos tienen... Muy crítico, medio irreverente. Crítico e irreverente. Sí, muy irreverente. Un humor un poquito negro. Hay algo que a él lo lleva a aparecer en televisión. Hay una actividad que a él lo lleva a aparecer en televisión. Ya, pero él no trabaja en televisión. Aparece en la caja idiota, pero no se dedica a la televisión. Y de hecho se dedica mucho tiempo a la televisión y además aparece todo el tiempo porque es un candidato. No, yo diría que no tiene un programa, por ejemplo. No, no es eso. ¿Y de qué área pública puede venir? ¿Qué crees tú? Podríamos hablar de baile, teatro o deporte. Tenemos tres fotos de personas que son importantes en la vida de quien nos acompaña hoy día, que están en SORE. Evidentemente no las puedes ver, pero podrás intentar percibir algo de estas personas. Esta persona es muy importante. Muy importante porque hay un vínculo emocional fuerte, porque hay una especie de protección también. Alvaro, en función del tiempo, me gustaría que intentáramos, hazme un perfil de esta persona. Delgado, blanco, con cabello oscuro. Delgado, fino, agradable decía, simpático, a pesar de esa referencia, es alguien que llega muy bien. Muy concentrado en un proyecto actual. Eso es público, o se está haciendo público. Es eso, eso es lo que me llega. Bien, pues, Álvaro. ¿Te hace sentido algo de lo que te dijo? El cuerpo le da y alguien que está en un proyecto importante. Ahora, no sé qué chileno no está hoy día en un proyecto importante. Creo que el resto es un poquito vago. Me sentí bastante cómodo porque tiene que ver con lo que a mí me gusta hacer, seguir rastros, pistas, para llegar a alguna conclusión. Yo me siento muy cómodo en eso. Bueno, la persona tiene un poco, obviamente, más estatura que yo. Está con la mano por acá y dice, tiene más estatura que yo. Tampoco es una persona delgada. Siento una persona, digamos, macicito, con todo el respeto que se merece, porque yo soy así. Digamos respetable, pero así con mucha certeza no. Y así da la sensación que la persona tiene relación con las leyes. Ay, no, esas respuestas no me gustan. Sale como el lápiz de un abogado y el abogado. ¿Y usted lo percibe en el mundo de la política? Puede ser. Casado, con hijos, soltero. No, 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 no es soltero. Es como normalmente la cantidad de personas de su edad que está con traje, con lápiz, ahí ya está más o menos estable en la vida. Debe ser casado, debe tener hijos. Es como una cosa bien lógica. De muchos recuerdos en el pasado. ¿De qué tipo? Viajes del pasado. Muchos viajes importantes. Viajes importantes y recuerdos. ¿Por qué? Porque cuando son gente importante, se rosa con gente muy importante. Un recuerdo fuerte, puede ser que tiene familia extranjera. Ir varias veces a un mismo país, a un mismo continente, por ejemplo, a Europa. O España, Alemania, Francia. Como Francia. Estaba como a España, no era Francia, Francia. Sí, mamá. El Sol, una persona que es alegre, una persona que es muy reconocible, una persona muy querida. Y tiene mucha confianza en la gente, en él absolutamente como la luce. Siempre llama la atención astro, un actor. Está bien, un político, un actor. ¿Estás seguro con lo de actor? Es que lo que pasa, como se llama, ya político, pero aquí político es querido por toda la gente. Podría ser una persona muy cercana al gobierno, muy cercana a toda la gente. Podría ser perfectamente gocero de gobierno. Podría ser también de repente que es muy querido Chávez. Usted tiene que decirme. Yo digo que sí. ¿Qué metió Chávez? ¿Nos quedamos con eso? Me quedo con eso. ¡Ay! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción, sí! Tú tienes mucha conexión con Francia. Ví en Francia la mitad de mi día casi. Oye, ofendito, estaba cerca. Estabas muy cerca. Casi, casi, casi. Un poquito lejos, por ahora es político. Pero estuve cerca relativamente cerca. Ah, sí, al inicio, sí. Yo quería que usted fuera presidente de Chile. Agradecer. Desgraciadamente, no lo cuento. No, pues. Yo lo encontré bueno. Lo que pasa es que ya estoy ablandándome. No, no, está bien, está bien, claro. Ahora te dice Chávez, ¿qué te pasa? No, no, a mí me pareció espantoso porque, viste, sé que tengo papá. Siempre sentí una tremenda energía en la persona que estaba detrás de mí. No pude percibir que era un político tan joven. Pienso que por mi desempeño podría ser un eliminado. Me gusta que se ve así como no acerca a la persona, no le toca la cara. No, 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 sí, sí. César, sin ánimo de interrumpirte, pero si me puedes explicar qué estás midiendo y qué persigues. Estoy tratando de medir el nivel de conectividad que tengo con él porque no me responde el péndulo. O sea, no entra en contacto con él. Por el momento no está entregando la energía correspondiente. Está haciendo preguntas, preguntas, le dicen no, 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 no. Su lado profesional del político, debe bloquear información y no entregar nada. Y en eso está acostumbrado. ¿Te ayudaría más, por ejemplo, el objeto personal de esta persona? No puede bloquear energía de su objeto personal. Ese es su lápiz, lo ocupa a todos los días. Está dando movimiento muy extraño. Está respondiendo algo, pero vagamente. ¿Qué te responde, aunque sea vago? Lo que le estoy preguntando es dentro de la línea judicial, abogado o algo relacionado. Sí, por eso. Con las leyes. Con las leyes. Se aproxima a los 60 años. ¿No tienes algo más certero que eso? ¿Un hombre de 60 y tantos años con cierta relación con las leyes? Con las leyes, sí. ¿Te quedas con eso? Sí, lamentablemente no tengo mayor rendición. Primera vez la guarda. ¿Qué no puede leer? ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto. Marco Enríquez, bastante más joven. ¿Alguna vinculación con las leyes? Sí, bastante más joven. Muy interesante. Sí, pero lamentablemente cero comunicación. ¿Porque no quiere inconscientemente? Inconscientemente no quiere, se bloquea. ¿Porque no cree en esto? Porque no cree en esto, entonces no hay una comunicación. O sea, está reacio a entregar información. Entonces, lamentablemente no me funciona. En las manos sentí una cosa así curiosa. No, te puedo. Sí, te prometo, sí. ¿Que presidiste algo? Bueno, yo nunca he hecho reiki, pero en todo el cuento del... Sí, claro, la presidía de las manos. Sentí algo. O sea, sentí mucho más cinco segundos con él que dos horas contigo. Eso es inevitable. Lo que se sumó lo que tiene contigo es la pérdida de tiempo más brutal. Adiós gracias. Aquí sí sentí algo. Te imaginas empezar a sentir cosas. Tuve un bloqueo general, no hubo comunicación con él. Él es totalmente escéptico, se cerró. Creo que es la peor prueba que me ha ido de todas. Puede que sea uno de los iluminados. Hombre. Cuarenta años, por ahí, un poquito más quizás, tiene el don de la habla esta persona. Tiene el don de la palabra fácil, las comunicaciones. Ella está segura que es de la tele. Tiene la capacidad de convencimiento. Siempre ha tenido eso. Tiene una sonrisa encantadora también. Además de que tiene una mirada muy... Con mucho fiato, mucha cercanía. Despierta mucha confianza en las personas. Y esta persona es de la televisión, entonces. Sí, me atrevería a decir que sí. Buenas cosas que yo escucho. Sí, inclusive decir que es un personaje que las comunicaciones tiene sentido. Él se dedica a las comunicaciones. ¿Qué personas son importantes en la vida de esta persona que está aquí contigo? Hay una mujer, puede ser su pareja, que es sumamente importante para él. De hecho, sin esta persona se siente como un poco gojito, pero está siempre en contacto con esta persona. Aunque tiene viajes y va sin esta persona. Hace cosas o hizo cosas fuera de Chile. ¿Qué tipo de cosas hace fuera de Chile? Comunicaciones. Como un perfil como parecido a Rafael Araneda. Su angelito es una abuelita que lo veía a él correr con pantaloncito como hasta acá. La infancia de él en París. Él fue prácticamente criado por su abuela. Tienen una química muy linda. O sea, él se fascina. Se fascina con las historias de esta mujer mayor. Se conmueve. Esta mujer mayor le enseñó muchas cosas que él usa hoy en día. Muy potente lo que le está diciendo. Y si pudieras decirme quién es esta persona. Me hablaste de Rafael Araneda. ¿Es Rafael Araneda o no es Rafael Araneda o es otra persona? Te diría Rafael Araneda. Esta persona está acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estaba muy bien en muchas cosas. El traje en televisión muchos años. Tampoco está en error. El don de la palabra. Mi abuela es muy importante en nuestra familia. Exactamente. Marta Riva era, es. Y ya está en otra parte. Pero fue muy importante. Eso lo encontré curioso. Uno podría aquí decir que todo me pareció curiosísimo como se fue acercando. Perfecto. Siento tranquila. Siento como que estuve cómoda realmente en el fondo porque como que me fui relajando a poco y al final ya estaba tranquila. Esta persona es muy emocional. Es muy nerviosa. ¿Nerviosa? Sí, lo veo como... Lo veo espacoy. Está lleno de tics. Está bien, es nervioso. Es bastante sentimental. Pero ese sentimiento lo guarda muy hacia adentro. Esta persona, si bien es cierto, tuvo un accidente muy grave. Accidente significa un corte abrupto en algo que le afectó mucho su vida. La muerte del padre claramente cumple conmigo. Él perdió también a una persona muy querida. Es la persona que lo apapachaba, la persona que lo mimaba. Esta carta me habla de algo oculto, íntimo de él y me habla de la carta del ermitaño que tiene que ver con la soledad amorosa. Aunque esté en pareja, a veces la persona se siente sola, no se siente acompañado. Yo podría decir por esta carta que él tiene problemas con la pareja que tuvo. O sea, no estaría en pareja. O sea, está soltero ahora. Tiene que tener atención porque hay problemas de justicia. ¿Cómo financiaste tu campaña, Marco? ¿Te aventuras, Catara, a decirnos de quién se trata? Yo no sé por qué se me vino el nombre de este señor que hacía comentarios de... De deporte. Chafancase. Se imaginó por ese lado. ¿Bombalet? ¿Nos quedamos con eso? Sí. Te pido que gires, por favor, y veamos frente a quien estamos. Decepción total. Marco Enrique Somirá. ¿Sabes qué? ¿Cómo estás? Iba a decir, pero después dije... ¿No te puedo creer? Sí. Y me encuentro muy interesante la intuición de cómo van tratando de conducir sus propias intuiciones. Ya, pero hay algunos que han andado más cerca de lo que has visto hasta el momento. Catara está más dentro de los que están lejos. Obviamente. Yo me sentí bien, me sentí muy cómoda. Quizás me podría haber aventurado a escuchar un poquito más la intuición, si se quiere. Pero uno derra también y eso es lo que me dejó un poquito descontenta conmigo mismo. Arnaldo últimamente no está mostrando nada de resultado, nada. Ahí está una fotografía de una persona que es muy significativa. ¿Dónde está mi varilla? ¿Estamos hablando de una dama? Ay, qué mal patrón. Ay, qué mal patrón. Ay, estaba claro que no es una dama. Tengo la sensación que es conocida, público, pero no es del mundo tanto de las farándulas como si fuera de otro mundo, pero conocido. Tal vez del mundo de los servidores públicos, por los 50 años. Ya. Me llega un perfil diferente a lo que estaba mirando. Claro, me imagino que ella descubrió que no es mujer, ¿no? Siente una persona de carácter. Pero se hace como fuerte, pero él por dentro muy sensible. Es un personaje de televisión. ¿Es de la televisión? Sí. O sea, no es un servidor público. En alguna medida también. El caballero es conductor de televisión. El caballero lee noticias. Se cruzaron. Esta vez se está demorando, Arnaldo. Es probable que él sea una persona que tenga un programa de televisión, que sea como una persona. Pero esto no es política, esto es como... No es política, es televisión. Sí. ¿Tiene algún nombre o se queda con eso? Arnaldo, tiene que dar un nombre. No, sí, ya, no. No es política, dijo. Es televisión, no va a dar... No, no me llega a ningún nombre. Perfecto. Le voy a quitar las vendas para aquí, a Kenia. Por favor. Ah, mira, política. Yo primero dije, un callo de servidor público, pero... Una mujer, dijo, servidor de pública. Yo reparo en un detalle. ¿En qué? Todos los que se sacaron la venda estuvieron más cerca de los que no se la sacaron. Los que se quedaron con la venda les ha costado muchísimo más. Y aquí al igual que el anterior, muy, muy lejos. Debía haber sido más preciso, debía haber visto al personaje. No me llegó como en otras veces. La percepción de la claridencia es instantes. A veces pasa brillante y otras veces no ocurre. Para esta prueba de psíquicos nos hemos trasladado hasta este parque automotriz. Hay 60 vehículos en este lugar. Le hemos pedido a cada uno de nuestros participantes que nos traiga un objeto especial para él. Un objeto con el cual tenga un vínculo particular. Este objeto está escondido dentro de uno de estos 60 automóviles. Y ellos tendrán que encontrarlo. Azar, poderes especiales. Lo vemos en la siguiente prueba. Bueno, para mí no es un objeto. Es un amigo. Es un peluche para el resto de la gente. Es el tigrín, le digo yo, ¿no? Encuentra a tu amigo. Pobrecito. Y acá tenemos autos distintos. Autos nuevos, autos usados. Chicos, grandes. Ya se ha visto. Vamos a buscar al tigrín. Tigrín, yo creo que tú te querías juntar con nuestro amigo. Acá tiene un tigrín. Para que compartan, pueden ver series, pueden ver Winnie the Pooh juntos. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Tigrín. Un cerdito. Un cerdito. Tigrín. Tigrín. Está bien, está aquí. Hasta acá. ¿Puede ser? El comienzo se fue al alto donde está su peluche. Y después, así como comenzó a dudar, se fue por otro lado. Siento algo en esta... Primero, primero... En este espacio. Espérate, espérate. ¿Lo estás llamando? Sí, sí, porque nosotros conversamos. El cerdito es un amigo de él. Ah, es Rito. Somos tres. Cerdito, cerdito. Ya, perfecto. Cerdito que hizo de Piglet. Piglet. Cerdito. 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 Cerdito y tú estás buscando a ti. Cerdito porque son amigos. Porque nosotros hablamos. Él me habla, miren. Nosotros conversamos. Perfecto. ¿Y tú sientes algo en esta...? En esta línea siento algo. Es muy tramposo él, eso sí. Pero siento algo en esta línea. Voy a usar el péndulo. Bueno, voy a seguir llamándolo. Es que este es un tramposo también. Entonces puede que esté ahí en otra parte y me está diciendo que es acá. Este sector está acá. Esta línea de aquí. Está aquí. Está el tigrín acá. Está en este auto. Se ven dos. Se ven dos, sí. Creo que es una de las más difíciles pruebas que hicimos hasta el momento. Están tomando una dimensión televisiva los personajes nuestros. Hasta que se eleva esto. Ya con el antifaz. Mira, mira lo que hace. Para acá. Está confundido entre lo que siente y lo que le mostró su péndulo. Y yo no tengo más percepciones, la verdad que es dos. Me cuesta intuitivamente tomar una decisión porque estoy dividido. ¿Y algún otro? Entre este azul y ese rojo. La camioneta roja. Esa camioneta roja. Es decir, o el que está al lado. Pero no más allá. ¿Uno de esos dos o este? Y ese, claro. Si tienes dudas entre péndulo y tu intuición, guíate por tu intuición. Es un tramposo este. Eso es lo que yo subo. Bueno. Está jugando un truco. Bueno, ahí en la casa nos arreglamos. Así que voy a votar por eso. ¿El auto azul? Sí. ¿Seguro? Bien, pues. A ver. Vamos a ver si está tu amigo ahí. Si lo encuentras, no lo vas a ver. Nunca más. ¿Lo querés llevar por último, eh? Bueno, a ver. ¿Qué querés? ¿Qué pasó? Porque yo no escucho nada. Sí, sí, sí. No, no lo vas a escuchar. Si responde, a mí no me está respondiendo. Sí, no lo vas a escuchar. ¿Qué te dice? No, no. ¿Nada? No, nada. No está acá. Pero allá te llegaba muy fuerte de ese auto azul y después dijiste, si no es ese, es aquí. Claro, claro. Y estás entre este y este. Ahora lo tienes que decirme. Este o este. Ok. U otra, lo que tú quieras. Pero tienes que decir uno en lo particular. Ya. Voy a decirte este. Esta camioneta. Esta camioneta. Vamos a la maleta. ¿Lo llevamos por última vez o lo abrimos? No, abrámoslo. Un malvado de un maletito. No está. No está. Y esta fue la primera que te llegó fuerte, que está acá. ¿Es un peluche o es tu amigo? Es tu amigo. Es mi amigo. Varias veces estuvo cerca. Al comienzo, al tiro estuvo casi al lado. Lo separaba uno o dos autos del auto correspondiente. Déjame mostrarte dónde está Tigre, escondido. Porque, te digo, sí es este camino. Ajá. Tranquilo, fíjate. Me gustó haber acertado en la fila y vamos a premiarlo igual, ¿eh? Vamos a dejarlo vertir hasta tarde. ¿Qué trajo? Traje una polvera antigua que pertenecía a mi abuela. ¿Una polvera? Sí. ¿Qué era de su abuelita? Ves un vínculo. Tiene un valor sentimental para mí, más que de conexión. Sentimental. Ya, y usted tiene, por supuesto, algo muy importante con esa polvera. Muy importante. Muy interesante cómo va a pasar esta prueba de la Patricia. Es difícil fumar un puro acá con este viento. Es muy difícil, pues, Patricia. Pero lo vamos a intentar. Ya, pues, veamos. Siempre tiene excusa que el viento le moleste. Hoy día es bastante vientooso. No, se le empezó a la actitud. Vamos a poner al lado del camión. ¿Al lado del camión dónde? ¿Al lado del camión? Digo. ¿Está bien ahí? Sí. Ya. Que ahí el puro, creo que le puede ayudar. No sé si que era para mí, de una forma central. Importante que te da el resultado. No, pero ya a esta altura le confío más en la intuición de ella que en el puro. No está claro. ¿Quiere ir a mirar? Quiere ir a mirar porque no tengo nada claro. Ahora va a salir. Ahora mismo, en este momento, está acercándose al acto donde está su ámfora. Se quedó ahí como un emano, como un emano le atrae. Según mi intuición lo veo por acá, pero no estoy claro. Es casi imposible. Estuvo al lado. Igual la puntuación hacia arriba. Estuvo al lado. Estuvo al lado. Al lado. Según mi intuición, se vuelta por acá. No puedo más. Siento como por aquí, pero aquí hay seis, ocho autos. Dígame cuál es seis u ocho más o menos. No, no, pero pasa de este sector como de aquí. Por aquí, aquí. Aquí, aquí, allá. Por aquí. En esta área. Ese, ese. Está al lado. De otro lado del auto, pero al lado del auto. Dígame más o menos de dónde está adónde, para tener una claridad. De aquí, pero así como en diagonal. Sí. Esto. Así. Incluyo esos dos. Pero también me tiro hacia allá. Es que por eso no estoy bien. Ya. No estoy bien. Pero, entendiendo lo difícil que es, Patricia, y entendiendo que usted está en este sector, dígame un auto. Eso. Este. Ella dijo al comienzo, cuando estuvo formado por el parte central. Y este auto yo creo que es un punto central de todo este territorio. Patricia. Lo que pasa es que usted estuvo acá. Está bien. Yo, evidentemente, la prueba no la superó. No. Pero déjeme, déjeme decirle una cosa. Usted se clavó aquí. Y era este. ¿Era este? ¡Oh, oh! Ahora sí que me muero, porque aquí estuve yo. No. No. Ábralo. No, es que... Ábralo usted. Ya. Ya. Ábralo. Mierda. Sí. Oiga. Estuve aquí. Parece que estuvo al lado. Ya. No le acertó, pero quedó a un auto de... A un auto. Imagínate, fue el 60. Era difícil, pero yo sabía que estaba acá. Pero no podía precisar. Pero me sentí bien. ¿Sí? Sentí que podía conectarme con ese objeto. Me voy feliz. Traje una medalla. Ya. Que le dieron a mi hijo Ignacio, cuando estaba en Primero Básico. Que fue una medalla que dice Celer. Que es su logro, yo la tengo colgada en mi casa y todo. Orgullo de mamá. Sí, baba. Mamá, mamá, me dieron una medalla. ¿Qué dice? Mamá, mamá, mamá. ¿Ya? ¿No necesita más tiempo? Siento que no. Ya. ¿Por qué sientes que no, primero que nada? ¿Tienes una decisión tomada? Sí. Pero qué raro. Nunca paró y ya tenía una decisión. ¿Es posible con algo más que la intuición acertar a esto? Cristina, pues trabajo más de psicólogo que de psíquico. Dentro de este mar de autos sentí que era color blanco. ¿Color blanco? Perfecto. En eso me enfoqué. Un auto de color blanco. Y por eso revisé cada uno de los autos blancos que veía. Ya. Y me quedo con el de la orilla de allá. Blanco y este en particular. Ajá. Ahora, ¿por qué este blanco y no aquel? La verdad es que cuando llegué y me paré ahí, me quise venir a este auto. Pero no quise venir enseguida, quise probar los otros autos. Pero probando los otros autos no sentía como la cercanía que tengo con este auto. No sé si será, no sé si no, pero vamos a ver. Todas las próximas pruebas contestas blanco hasta que le sirva. No era. Yo creo que estuvo hablando de otro blanco. Estás a dos autos. Déjame llegar al auto. Ahí está tu orgullo de mamá. Es bastante relativo la cercanía. Sí, no, no. Cuando nos pareció por el color. Te creo que sí, está al lado como Patricia. Sí. No me siento que me fue mal realmente. De un mar de 60 autos, quedar a dos autos. Me quedo tranquila porque cuando tú te dejas llevar por vibras, por energía, tú nunca, es difícil, al menos que sea tu especialidad, el que puedas decir, está acá. El objeto que le pedimos que trajera es un, usted trajo un autito de... Es un auto, un Jaguar. Todo esto me lo regaló mi hermano Johnny. Cuando yo era chiquitito en Bolivia, en La Paz, me regaló este auto, me dijo, hermanito, nunca te deshagas de esto porque este también es mi sueño. Algún día vamos a ser, o tú o yo, vamos a ser dueño de un Jaguar. Me dijo, vamos a tener un Jaguar. Y la verdad es que hasta ahora ninguno de los dos. Pero me imaginaba, en otro aspecto, donde tenía la edad usted, o más jovencito, me imaginaba que yo iba a ir a Inglaterra, en Europa, porque mi sueño era hacer algo. Y andar en ese auto. En esos autos, imaginaba otra cosa. En Saint-Tropez, en Biarritz, en esas playas, me imaginaba. Pero no se pudo. Con este comienzo debe dar un buen resultado. Encuentra el tinto de su sueño. Gracias, gracias, Don Iván. La primera vez lo veo así como prendido. A ver si le resulta. Hermosa camioneta. ¿Un sueño para una persona tan chiquito como yo? No. No. Hay tiempo todavía, hay. Pero está descortando bien, ¿eh? Pero no, pero es muy errático el movimiento. Se saltó auto. Espera aquí. Mi auto, Jaguar. El auto chiquito cuando era pequeño. Con este, por favor. Aquí, estás aquí. Lo importante es que no se pierde entre qué es lo que tocó, qué es lo que no se tocó. Pienso que el auto está dentro de un auto. Ajá, no dentro de una camioneta. Sí, pero también pienso, me acerco mucho a Don Iván a pensar en el color rojo. Buscaría una fila correcta. Con péndulo le responde si sí o no. Entonces descortaría las filas y después dentro de la fila descortaría los autos. Este es un auto lindo. Este es un Chevrolet. Está hermoso este auto. ¿Estás aquí? No, tampoco está con energía. Mi Jaguar está aquí. No. El plomito tampoco lo vio Don Iván, ¿no? Tampoco. ¿Estás aquí? No, tampoco este auto. De los que están aquí me ha gustado más que ninguno. Y uno de los más caros debe ser este. Está aquí. Este me gusta. Miren, miren, fíjese el movimiento del péndulo. ¿Pero le gusta el auto? Me gusta el auto y pienso que mi auto como se parece un poco el autito. Pero a ver al van para entenderlo yo. Porque el modelo se parece, pero este es negro. ¿A dónde, a dónde estás? Duelda, al van. No, a dónde, a dónde. Estás aquí. Ya. Me enredé entero, ya me tupí, me tupí. Me puse todo en medio. Ahora sí que estoy con los negros. Realmente, vamos a ver. Esa es su carta. Don Iván. Es que está muy disperso. Está pensando de cualquier cosa. Su atención está saltando. Miré este auto cuando entré. Estás aquí. En el nombre de Jesús. Estás aquí. Autito lindo, dime realmente, ¿estás aquí dentro? Yo que te amo tanto. ¿Estás aquí? No. Está viendo equipamiento, está viendo las marcas. Tiene que concentrarse en su Jaguar. Entre el negro, la camioneta roja y el vehículo deportivo. ¿Cuál va a elegir, al van? ¿Y por qué? El negro, porque el negro es muy elegante. Todo como un Jaguar podría ser y todo. Y este de acá. Pero quiero ver dos, solamente tres cartas al azar así, dejarlas encima y decidir ya. Esos dos. Lo último que le suplico, Don Iván. Así, sin verla. Voy a sacar tres cartas ya esas y voy a sacar con descarte ya, definitivamente. Ya. Ese va a ser el negro, ese va a ser el deportivo. El papa. El emperador, el deportivo. Me quedo con el deportivo. Estuvo buscando el auto que él quería tener. Claro. El auto que tenía que encontrar. Claro. Vea si está su autito ahí. No, no está. Ah, bueno. Ya dije ya. Presione el interior del cero. Ah, qué interesante. No está. Albán. Déjeme decirle una cosa, que le ha pasado en otras pruebas. Usted siempre dice algo al comienzo y después cambia. Primero dijo siento algo por aquí. Y después empezó con los colores. ¿Se recuerda? Sí, soy un estúpido. No, no, no. No, no. Me delato yo mismo. No está acá. Está acá. Ahí está. Estaba ahí mismo y me pasa lo de siempre. Desconfío de mí mismo. Dije lo que era, pasé por aquí mismo. No lo tomé mucho en cuenta porque el autito no era como el más caro. Entonces me fui como el auto más caro, más lujoso. Porque tomando en cuenta también que este auto igual era un auto lujoso. No, 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 no. Una sorpresa se puede interpretar. Quizás me voy a llevar una sorpresa. Ahora no sé si negativa o positiva. Es lo que estoy tratando de ver. Espero que sea una sorpresa positiva. Espero, yo también. Si es una sorpresa, yo creo que para nosotros sorpresa sería algo positivo. ¿Tengo que dar un número? No, no, tú tienes que decirme. Yo creo que está en este auto. Ya, pero si yo quiero saber el número 32. Número 32. Número 32. Pueden ser número del auto. Ah, la patente. La patente, eso. Aquí no están enumerados. No están enumerados. Solamente están estacionados 60 vehículos y en uno de esos está el objeto que tenemos trajido. Voy a recorrer entonces. ¿Aquí? ¿Aquí? Este podría ser uno. Sí. También me pasa algo aquí. Le atrae el mismo auto que trajo al van. Parece que me voy a quedar con este. Si algo te tuviera que entregar la energía para ser encontrado, lo que ella dio es más potente. Entonces, me cabe la duda en ese de allá, porque para allá me estaba apuntando también. Este de aquí. ¿Este? Sí. El auto donde están, su objeto es blanco. Ella representa las fuerzas más oscuras. O este auto. O aquel negro. O el otro de allá. O el primero de allá. Uno de esos tres. Oye, ¿y también no dijimos el auto negro? ¿Te dijimos? Claro. Veamos. No hay nada. No. No. No está ahí. Son 60 autos. No es fácil. Son 60. Tampoco. El primero y el segundo que descartaste es no solo. No solo. Vamos al que es tu decisión. Allá. Vamos a ver cómo te fue. Oh. Tampoco está. Acompáñame, por favor, Catara. Cuando estábamos en... Al comienzo, y tú empezaste a comentar cómo era la prueba. Sí. Tú me dijiste cuál es el auto 32. Para que vean si hay número 32 de impatente de este auto o no. Ah. No, pero el de al lado. Acá hay un 32. Sí. No está aquí. Pero te digo algo. Está acá al lado. Ah. Ahí está. Me dicen. No es la primera vez que tú dices al comienzo algo, después... Después me modificas. ¿Modificas? Sí. Soy yo la que tendría que haberme... Que haber quizás puesto más atención o haber buscado el número 32 que dije en principio. Traje una foto de cuando tenía 20 años y hacía imposición de mano, donde tengo una niña que está en trance profundo. Ya. Y bueno, un recuerdo de la juventud. ¿Usted tiene una conexión energética con esa foto? La creí un poquito más de tu vida. ¿Sí? Porque me dijeron que hay que traer unos géneros. Si Arnaldo la cargó la foto con su energía, debe sentirlo. Yo quiero que nos sorprenda, Arnaldo. Gracias. Y que nos diga, después de que tenga su tiempo, dónde está esa foto. De acuerdo. Me parece raro que sacó las varillas. Si cargó con su propia energía, debe sentir con manos. Me he hecho el chair. Aquí. Y... Vamos a ver dónde estamos jugando mi fotito. Iván, me parece que ese auto es negro. Este negro y la camioneta... Y la camioneta me marcaron diferente. Está acá. ¿Ya? Sí, la roja. Está bien, yo me acuerdo, no se preocupe. A la espalda está la fotito. A la espalda. Y vamos para este lado. ¿Qué me dice usted, Arnaldo? Voy a jugar por este auto. Este dice que es el auto correcto. Vamos a ver los otros para... ¿Vamos a verlo? Vamos a descartar. Sí. Efectivamente, de 60 autos, usted ha comprado tres y está la foto de uno de los tres. Es bueno. Aunque lo haya descartado, es un muy buen resultado. Vamos con el primero. Nada. Ya. No aquí. Correcto. Vamos a la camioneta. Correcto. Ese auto negro, ese auto negro dijo Catara, Albán, Arnaldo. El auto negro. ¿Verdad por qué? Porque lógicamente es como está en el centro y es negro, bonito y... Y el más... El más sofisticado. Más que llama atención. No. No está acá. Ya. No está acá. Yo no mire nada para adentro, claro. No, no está. Pero podría estar de abajo. No, no está ahí. Ya. Y el último es el de allá, que ese sí es su decisión. Está tan perdido que no se puede encontrar ni siquiera a sí mismo. Vamos a ver este caballero. ¿Y debería estar acá? Vamos a ver si tenemos... Nada, señor. No anduve ni por las tapas. No está. ¿En este auto está? Nunca lo diente. Al principio estuvo acá, fíjense. Esto se abre ahí. Ahí está mi foto. Ahí está Arnaldo de joven, su fotografía. Pero en todo caso, bonita y simpática la prueba. Bien, pues Arnaldo, lo de las gracias. Muy amable. Gracias a usted. Yo traté de cargar el objeto para engancharme a él y no acepté. Eso es todo. Pero no estoy ni decepcionado, ni amargado, ni apenado. Yo creo que pienso que es un juego y que esperamos que salga lo mejor posible. Traje un reloj. ¿Qué tiene de particular ese reloj para ti? Ese reloj me lo regalaron a mí cuando yo pasé a primera preparatoria. Hace unos años atrás. Hace varios años atrás. Es un reloj que aparentemente era de un familiar nuestro. Ya. De un abuelo o una persona así. César merece. Merece ganar esta prueba. Aquí está nuestra última esperanza. César Borges. Ahora está descartando fila por fila. No, creo que está en esta. ¿Tú crees que está en esta fila? Creo que está en esta. No te puedo creer. No te puedo creer. Vamos a ir viendo. Increíble. Increíble. Esta es la fila. Mucho viento. Esto como que me está gustando. Su trabajo es muy profesional. Es impecable. Impecable. Me está gustando esto. Por aquí cerca. Ya. Pero sigues en esta fila. Sigo en esta fila. O sea, tu decisión es uno de estos 11 vehículos. Lo que yo creo hasta el momento. O sea, puede que la información sea totalmente rara. No es cierto. Ya estamos claros. Tenemos un campo magnético muy, muy grande. ¿No es cierto? Entonces se me complica un poco. Ah, mira. Pero en esas condiciones tú optas en términos generales por esta fila. Me gusta esta fila. Perfecto. ¿Ese no? Tengo mis dudas. ¿Tienes dudas? ¿Ese? No. ¿Ese no? El primero, dudas. Dudas, sí. El segundo, no. No. Tampoco. A ver, a ver. Ahora, ahora, acerca. Me voy a poner aquí de lado para tapar un poco el viento. Tampoco. Tampoco. Ah, qué rabia. Yo creo que puede estar aquí el... Veamos. No está. No está. Vamos al otro. Y se me ocurre que tampoco va a estar. Es interesante que los autos que él marcó, justo nuestro auto está al medio. Al medio entre estos autos. Veamos si es cierto. No está. No está. No está. César, de todas maneras, déjame comentarte que aquí hay 60 vehículos. Hay 6 filas. Y de hecho tú dijiste aquí o allá. Efectivamente, está entre este auto y aquel. Acá. Este me indicó que podía estar. Pero después se me desvaneció la... Se me desvaneció la... ¿Cómo se llama? La señal. Pero César, estuviste muy cerca. Estuviste muy cerca. No apuntaste al auto, pero apuntaste a la fila y apuntaste al sector. Sí, me equivoqué con un auto. Me llevo el auto con el reloj. El reloj, de momento. Interesante la prueba. Nunca en mi vida había buscado algo así. Y creo que hay que dejarlo en el anecdotario de que anduve buscando autos. A lo largo de la historia hay algunas pinturas, algunos cuadros que se han transformado en verdaderas obras malditas. Probablemente usted lo conoce. Es el Niño Llorón de Bruno Amade, un pintor italiano muy presente en las familias chilenas en los años 80. Quizás lo tuvo en su casa. Normalmente se le asoció a tragedias y desgracias. Fue un sinónimo de mala suerte. Hoy, nuestros psíquicos, con los ojos vendados, se enfrentan al Niño Llorón. El retratista, el pintor de estos cuadros, 27 Niños Llorones, los 27 Niños Llorones, es Amadio, Bruno Amadio. Respecto de las diferentes versiones que hay acerca de la vida y del arte de este pintor italiano, una dice que era un abusador de menores y que los 27 niños que aparecen retratados en las pinturas que él elaboró expresan su llanto, su dolor precisamente a raíz de haber sido abusado sexualmente. Por otra parte, la leyenda más oscura, más misteriosa, habla de que este pintor realizó un pacto con el diablo con el propósito exclusivo de tener éxito. Además, dentro del ámbito de esta leyenda negra, se habla de que precisamente este retrato, que lo habría pintado en un orfanato, que quedó allí uno de los originales, porque hay copias de ellos, y ese orfanato se quemó y se quemaron muchos niños, y desde allí se empezó a cultivar esta situación de que el cuadro en sí trae mala suerte. Don Iván, ¿cómo está usted? Un gusto, Don Iván, un placer estar con usted nuevamente, pero rendir ahora es como corresponde. Ah, bueno. Le voy a pedir que se quede un segundito aquí. Pero me parece lo más honesto posible, no es siempre. Quiero tanto que al final me resulte demostrar sus dones. Creo que hemos sido generosos en nuestro creer que tiene conexión. Porque ha dado muy pocas pruebas. Estamos en una sala completamente oscura, muros negros, y usted está parado al costado de una pintura. La idea es que pueda entrar en contacto con esta pintura, decirnos lo que más pueda de ella. Este es un extremo del marco. ¿Es un marco dorado? Sí. Es un marco dorado, pan de oro. Mire, este es una reproducción. ¿Sí? No es el original. Esto no es un animal. No percibo un animal. Siento una presión en el pecho. Siento cálido, siento colores cálidos. Siento dolor. Está bien. No tengo frío, pero siento, digamos, algo logro. Y este cuadro también representa pena. Representa dolor, sufrimiento, algo transmite. Siento dolor. Siento dolor. Siento una persona sufriente. Sí, está bien. O sea, nunca hay que estar más conectado. No necesito nada más que mi péndulo. Este lo amo porque este es el más sencillo de todos. Me agarré con un humilde hilo de costura. Y de las cosas que este péndulo habla por sí solo. Acá te viven las cartas. Y usted me coja uno solo sin verlo, saque uno, y me dice qué carta sacó una de más una vez que lo sacó sin verlo. Transformó a Iván un ayudante del mago. Lo voy a descubrir. Sí, cómo no. Yo toco el ojo cerrado. Siento que puede ser una guagua, un bebé, un niño. Es un niño, en nombre de Jesús. Es un niño, me está diciendo. Ahora el péndulo está contestando correctamente. Me dice que sí, la persona es un niño. Ay, pero bueno, Alba, por fin. ¿En Chile? ¿Fue pintado en Chile? No, fuera de Chile. Pintó en extranjero, fuera de Chile. Ahora se logró canalizarse a través del péndulo, al final. ¿Qué es lo que hay aquí? Un niño, un niño. No sé por qué, pero tengo pena, porque este cuadro está oscuro. Toda la sala está oscura, Alba. Tengo, no sé, siento pena, siento dolor de cabeza, tengo pena. Esta persona era sufriente, esta persona murió. Mira tú, yo debo decir cómo esta prueba, Alba está pasando mejor que cualquiera. Y el basto me dice que sí, que es una creación. El basto habla de la creación, habla de una criatura que nace. Pero también puede ser un sueño truncado, porque si el basto yo lo miro de esta forma, es un sueño trunco, es un niño que no alcanzó a vivir la vida. Hasta como nunca, como nunca, bien. Esta persona murió. Tiene una gran carga negativa este cuadro. Una, mucha pena. Y tiene una gran carga negativa. Ay, Jesucristo Santo, Señor Dios Todopoderoso. Es el niño que llora. Es muy emotivo. Porque siento que se comunica conmigo. Es que no puede ser. Porque lo siento como un hijo que no tengo conmigo, lo siento como un hijo. Pero yo creo que estuvo bastante bien. Usted conoce este cuadro, me imagino. Cuando era niño, cuando era jovencito. Este cuadro está pesado. Este cuadro pesa, pesa mucho. Dijo que es niño. Dijo que tiene pena y tristeza. Yo lo quiero felicitar porque... Gracias, muchas gracias, Señor. Lo he visto que se ha conectado con la prueba. Gracias, muchas gracias, Señor. La verdad es que estoy impresionado, demasiado impresionado. Demasiado. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Siento pena, siento que este cuadro transmite mucho dolor. Mucho dolor, pero que puede curar a muchísima gente. Y conectado con el otro mundo, que es lo que a mí me gusta. Sí, Kiko están entre nosotros. Estamos junto a un cuadro que es un cuadro muy conocido. Usted puede o no conocer el nombre, pero con certeza ha de haber visto este cuadro alguna vez o una reproducción de él. Es un cuadro que tiene un significado especial para muchas personas. Y la idea de esta prueba es que usted la enfrente con sus ojos vendados para que intente conectarse con lo que hay en este cuadro, en esta pintura. ¿De qué manera lo va a hacer, Patricia? Con la intuición, solamente. No va a utilizar el puro. No voy a utilizar el puro. Ese es uno de los contornos del marco. Aquí está el otro. Y evidentemente, permiso, ahí está ya con la pintura misma, la reproducción. ¿Puedo decir algo ya? Patricia, lo que usted quiera. ¿Qué es lo que le pasa a Bruno? Es que ya lo sé. Este cuadro es del niño. El niño que llora. Patricia también, ella no usa puro. Como hace tiempo ya vimos contigo que su intuición no le falla. ¿Por qué dice eso, Patricia? Porque siento una energía muy fuerte, mala para mí porque este cuadro tiene, tuve experiencias con este cuadro. Es increíble que todo el mundo tiene algo que ver con este cuadro. Este es el niñito que llora. Que es un orfanato que se quemó y un pintor hizo un pacto con el diablo. Yo partí como riéndome un poquito de este cuadro. Parece que es lo más satánico que nos ha tocado en todo el programa. ¿Y a usted qué le ha pasado con el cuadro? Es que no es para decirlo en la televisión, pero tuve mucha tragedia. Se murió mi hermano en un instante. ¿Qué está pasando con este cuadro? Sí. 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 Me encanta la intensidad de Patricia. Desde que salía arrancando apretando cueva de la casa embrujada. Ella tiene cosas como... Va a estar con taquicardia una semana. ¿Cómo te conectaste con esto, Patricia? Sentí esa energía pesada, sentí a mi hermano, sentí todo. Sentí todas las tragedias que me han pasado. Cuando yo tenía precisamente este post. Por ejemplo, todas las cosas dicen que son mala suerte y me gusta hacerlas. Paso por debajo de la escalera, abro paraguas en la pieza. Y así. Y aquí estoy hecho mierda. Patricia, la felicito. Estoy con taquicardia. Antes de entrar acá, le consto a las personas que están afuera. Ah, siento mal. No quiero estar aquí. Este cuadro a mí me provoca la sensación de muerte, de tragedia, de cosas malas. Te saludo ahora como corresponde. ¿Cómo estás? Hola, amigo. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a dibujar con ojos cerrados. Tienes 10 minutos. ¿Hay alguna diferencia cuando tú estás frente a un objeto, que el objeto esté tapado o que esté tapada tu vista, es distinto? Es distinto porque cuando está tapada tu vista, ni una información te entra por la vista. Ni una. Entonces, tú estás usando más sexto sentido. O si quieres estar exactamente al frente. Es una energía horrible. ¿Es una energía horrible? Por lo menos, no sé. Por lo menos para mí. Estoy medio tiritón. Pusiste un cuchillo. Dice guagua. Guagua. Niño. Guagua. Niño. Pena. Lo que pasa es que ya lo asociaron a este cuadro con esta onda, entonces ya tienes carga energética de esta onda. Tiene una vibración muy baja esto, muy baja. ¿Eso qué significa? Que la persona que lo pintó estaba muy mal probablemente o lo que representa es algo muy bajo, pena, algo así. O ambas cosas incluso, pueden ser ambas cosas. No quiero ni tocarlo, fíjate que me pasa algo con esto. Gente, un pintor dibujando a un niño llorón. El niño debe estar llorando. Un modelo. Sí, como entonces, ¿qué carga energética tiene realmente? Y me regresa como a otra época en Concepción, cuando era más niño, 80, años 80. Hay un componente de pena que no es mío, ya eso tiene que ver con lo que está acá. Especialmente cómo está llegando, nombró hasta los años. Yo no sé por qué asocio esto con una tía que está fallecida. El cuchillo está unido con esa tía. Esa tía rompió un cuadro con un cuchillo, ya sé quién es. O sea, ya sé qué es la situación. Y esa hermana, mi mamá, rompió un cuadro. ¿Con un cuchillo? En los 80, sí. ¿Y qué cuadro era ese? Era el cuadro de un niño que llora. Impresionante. ¿Y qué cuadro crees tú que estamos o que hay en este cuadro que tenemos? El clásico cuadro, maldito niño Villa. La tía rompió cuchillazos. O sea, ¿qué le habrá pasado en la vida? Si le rompió cuchillazos. Debería pasar un momento bien mal, ¿verdad? Por favor, mira a tu izquierda. A mí me gusta estéticamente, ¿eh? Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Me gustó la conexión, me gustó la manera en que llegó, la manera en que se conectó, la manera en que sintió. Yo soy muy nostálgico, sobre todo con los 80. Yo regresaría a los 80. Esto es un ícono de los 80, igual. Italia, ¿eh? Es italiano. No recuerdo el nombre. Es un autor italiano. Pero todavía estoy tiritón. Explicito. Bueno, ok. Muchas gracias. Ya. Me gustan este tipo de pruebas, me encantan, ¿eh? Esto se llama psicometría. Es cuando uno puede captar algo al tocar un objeto. Sin embargo, claro, en un momento me sentí incómodo, pero es parte del trabajo mío. Tiene una chance más cristiana, porque el capítulo pasado casi estuvo eliminada. Cada objeto tiene su campo magnético. Y esa energía tiene su información. Tú puedes leer esta información. Tú puedes leer esta información. El punto es conectarse. Ahí Cristiana se concentra. Y primera vez que la veo así tan concentrada. Tengo dudas de si lo que siento es de este cuadro o son cuadros que están cerca. Estamos en una sala oscura donde solamente este cuadro, al centro de la sala, los muros están desnudos con pintura o tela negra. No hay nada más. O sea, lo que pasa es que ella tiene un problema como de acotar sus capacidades. Te llega toda la información y no sabes cómo tomarla y dirigirla. Entonces no funciona. El cuadro tiene algo como un agua, como un tipo como de paisaje, como ladera, no sé, como algo verde, quizás. Esto demuestra que nuestras tendencias de eliminación no han estado tan perdidas. Siento como que había una angustia antes de pintar el cuadro, algo que tiene que ver con el pasado, con recuerdos, como que da paz en cierta forma, pero el fondo de este cuadro es nostálgico. Fue un hombre el que lo creó, un hombre que tiene como estado depresivo, pero como que encauzó mucho con la pintura, como que desbordó eso y esto fue el resultado de eso. No me despierta como una vibra como positiva, como cuando tú agarras algo y dices, no, esta persona estaba alegre cuando hizo esto, fue así y así. Esta persona denota como cierta nostalgia en su forma de pintar. Te voy a pedir que, mira, dejo un paso para atrás y te voy a sacar la venda para que veas frente a qué cuadro estabas. ¿Estás? A ver si conoces este cuadro. ¡Waffles! Conoce. Está súper afectado. ¿Qué te pasa con ese cuadro, Cristina? Esa era la Witter. No, ella tiene una explicación para el agua. El tema de que por qué puede ser de que dicen que pasan catástrofe y pasaron cosas así, tiene una carga maligna. Absolutamente este retrato. Por el fondo de la historia que cuentas, si tú haces un pacto con el caballero, obviamente todo lo que hagas de ahí para adelante de luz no va a tener nada. El día después de la emisión de este programa van a aparecer en las calles las 10.000 reproducciones que quedan colgadas. ¿Por qué la gente veía como que traía mala suerte? No es eso realmente, es que el niño no estaba en paz. Porque la forma que murió fue brutal. Y porque además su imagen fue utilizada en algo oscuro. Todo lo que contó es una brujería total y completamente así. Este cuadro es un producto de brujería. Ese me integran las gracias, como siempre. Gracias. Sentí que era una prueba para mí. Me sentí cómoda. Los elementos que sentía, que era el agua, que son sus lágrimas, y la nostalgia que había en el cuadro, se siente. No es una prueba que me deje tranquila porque necesita mucha ayuda. Este angelito no está bien. En un caso especial, el peor preparado para una prueba como esta. Tenemos la alternativa de que trabajes a ojos vendados o bien tapo la pintura y te desvendamos los ojos. Quediría que tapara la pintura y te desvendamos los ojos. Interesante que eso que va a decir César, ¿eh? Él debería llegar a un cuadro con muy baja energía. Claro. Niño, eso tiene que decir. ¿Puedes explicar cómo vas a trabajar, César? Voy a tratar de medir la energía en las distintas partes del cuadro. Y eso tratar, ¿no es cierto?, de traducirlo en la medida de información posible. Ahora César está mediendo la energía del cuadro. La cara de concentración de este hombre siempre que está haciendo su trabajo. Me encanta su cabeza, la geografía de su cabeza, que es como visitar Marte. Como va cambiando las preguntas y va cambiando las respuestas, es impresionante. Porque hace una pregunta atrás de otra, y está a la derecha y viene y empieza... Sobre la marcha, empieza a cambiar. Es como Mateo, como que el chico en el colegio ha sido el que tomaba apuntes y fue todo en el cuaderno para fotocopiarlo. Cuénteme, por favor, qué ha ido anotando. Lo que yo logro sacar no es un paisaje, no es tampoco un cuadro de algo marino, más bien un retrato de una persona. Está bien. Que es una cara de un niño, aparentemente un niño con cara de pena. Un niño que está como llorando. Y se irradia, es una imagen de tristeza. Más físico que cualquiera, me gustaría ver el proceso. César, de acuerdo a lo que le dice su medición, cuénteme qué hay en esa pintura. Yo creo que hay un rostro de un niño, una persona joven, qué sé yo, que está con pena, que está con un temor. Eso es algo triste. Déjeme persistir en lo correcto. Es el niño que llora. Ahí está, llorando. Niño llorando. Impresionante también para nuestro programa ver que una persona bien científica, usando sus herramientas, logra la misma respuesta que las personas como que tienen habilidades psíquicas. ¿Qué nos puede decir de este niño que llora? Se le ha asignado, ¿no es cierto?, que es un cuadro que viene, que trae o maleficios o que trae pesadeces o cosas así. Yo diría que no. Yo diría que lo que pasa es que uno lo ve y yo creo que cualquier niño que esté llorando en cualquier parte del mundo genera eso. Lo felicito. Un buen desempeño. Creo que me logré conectar con el cuadro. Sé en principio que podía ser una tormenta en el mar, un cuadro marítimo, una tormenta en el mar, algo, 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 un bote hundiéndose. Pero empecé a hacer los descartes y de repente, niño, niño, y ahí me tiré y empecé a hacer preguntas directamente sobre el cuadro y las respuestas fueron todas positivas. ¿De qué manera vas a enfrentar este trabajo? Solamente con lo que, con la Clari Audiencia, lo que escuche de mis seres que me están ayudando. ¿Qué significa eso? De los muertos que están conmigo, que me acompañan. ¿No necesitas ningún implemento adicional? Me dicen, me piden tabaco, solamente. ¿Quieres fumar un cigarrito? ¿Tienes que ver con...? ¿Qué es para relajarse? ¿Es como ir al baño? ¿No? Un cigarrito. ¿Catará te va a sacar la venda? Yo sé lo que es. Retrato del niño que fuma. Está totalmente chueca la ceniza. A ver cómo ella lo va a interpretar. Eso nunca estuve viendo. ¿El fumar al revés? Bueno. ¿Fumar al revés? Me hablan de una guagua, de un llanto. Una guagua, un llanto. Yo he visto a Patricia interpretar la fulgurita del humo y para mí eso era novedoso, pero ya esto es al revés, es distinto. O sea, no eres tú la que está fumando el tabaco, no es para ti. No es para mí, es para los seres, sí. ¿Y qué te dice? Representa el cuadro a un bebé, a una guagua, dice, como se dice en Chile. Un bebé, el llanto, podría ser la guagua que llora. ¿Sabes qué? Incluso el error de decir una guagua que llora me gusta más, pero ese pequeño error te hace sentir de que realmente la información nunca llega perfectamente clara, pero le está llegando algo. Esta pintura te transmite alegría, tristeza, te inquieta, te da tranquilidad. Me transmite inquietud porque es lo que transmite cuando un bebé llora, que es lo que le pasa. ¿Quieres ver de qué se trata? Me gustaría. Gracias, Cristina. Todos dijeron. Todos dijeron. Muy bien. Te quiero felicitar. Esta pintura es una pintura italiana en Chile, muy conocida probablemente en la época en que tú vivías fuera de Chile, pero para mucha gente representa muchas cosas asociadas a cargas negativas sobre todo. Tragedia. Es que el llanto de un bebé para cualquier madre es una tragedia. Si es que lo toman de esa manera, pero un llanto, si se ve el rostro, por ejemplo, es un rostro. Esto es una tristeza profunda. Esto es una tristeza del alma, justamente. Está feliz. Esta prueba realmente la encontré misteriosa. Me gustó por lo oscuro, porque el color me ayudó mucho a concentrarme, además. Y cuando uno le da tabaco al muerto, el muerto habla. Este es capaz de tirarse con un ya sé lo que es. Está con los ojos vendados una vez más. Me encanta. ¿Le gusta? Yo me formé en escuelas de misterio donde las iniciaciones se hacen así. Entonces esta prueba ha de resultarle sencilla. Esperemos. ¿Le explico de qué se trata? Estos radares y estos me van a ayudar. Usted está parado al costado de un cuadro. Ahí lo sentí. Ah, ya. Es un bonito marco. Es un bonito marco y ese es el atril y es la reproducción de una pintura. Oh, no me gusta la pintura. ¿Por qué no le gusta la pintura? Tiene sufrimiento. Qué bueno el mono. Igual que Teleduc. Es algo que nunca me gustaría tener en mi casa. ¿No sabes qué es? Esto es el relato que le gusta el más. Siento dolor. Siento angustia. Siento un portal de fuerzas oscuras. Cierto algo, no es la palabra que me gusta emplear, pero algo diabólico. Aquí hay una persona que fue abusada. Fue abusada en un hogar de infantes. Que lo trataron mal, que murió de forma trágica. ¿Es la historia que estuvo abusado este niño? Primera noticia que tengo. Lo que pasa es que el mito acerca del niño hay mucho. Hay mucho. Y este espíritu quedó atrapado en esta imagen. Y la gente que tiene esta imagen le pasa desgracia. Aquí han habido muertos. Aquí han habido incendios, destrucciones. ¿De dónde esta pintura? Esta pintura es de Europa. No es chilena. Este cuadro debe haber sido pintado en el año 40 o 50 o antes, por ahí. Se me presenta la imagen de un niño. Y se me presenta un niño sufriendo. Pero no dice llorando. En ese sentido todavía no se conecta con el cuadro mismo. No es que lo conozca el cuadro. Ya, ya lo capté. Lo estoy mirando. Es un niño con lágrimas. Déjeme quitarle las vendas de la presentación. La tiene bastante clara. El niño que llora. Me gustaría girarlo. Sí, sí. Hemos hecho la... Al girarlo, usted va a ver una cara diabólica. Le agregaré esa figura demoníaca. Que se da vuelta. Esto es lo único que nos faltaba. Dice el mito que, claro, cuando uno invierte el cuadro, efectivamente esto que es la ropa... Los harapos, Madryn, que viste, este niño... Parecen llamas del infierno, ¿no? Parecen llamas del infierno, no tengo idea. O algunos dicen que se ve como una especie de pez o algo que se... No, cualquier cosa puedes imaginar, hermanos. El demonio. El pez comiendo, sí, veo. Muy lindo el marco, pero ese cuadrito no lo quiero en mi casa. No te lo recomiendo. Me da felicidad. Esta prueba no era de adivinación. Esta prueba era de percepción. Y cada vez que tú me pongas una prueba de percepción, yo siento que me va a ir bien. Gente, por favor, si lo tiene, deshágase. Ponga cosas más lindas, ponga un paisaje y sean felices. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bien. Enfrentamos una nueva jornada de iluminación en psíquicos en este camino que hemos emprendido juntos por intentar descubrir cuál de ustedes es efectivamente el mejor psíquico. ¿Alguien se ve como el ganador nítido de la semana? ¿No? Al contrario. ¿Alguien está tan descontento con su resultado, con su performance, que siente que debiera ser eliminado del programa? Es contento no, pero débil. Hubiera querido rendir más. Albán me gustó su trabajo como trabajo de psíquico. Estuvo más así como sacando información su trabajo. Me parecía más trabajo digital. Me pareció muy curioso, me pareció excéntrico, me pareció una exploración interesante. Con el cuadro me fue bastante bien. El niño que llora, el niño que llora, un niño que está sufriendo. Veo un hombre joven que llora. El auto no, andaba más o menos lejos. Arnaldo me decepcionó bastante. Y esta regula. Arnaldo me pareció que era voluntarista, que lo intentó. O sea que era como David contra Goliath. Pero no llegó a nada. Así que mi balance es que podría haber sido mejor. Cristina, ¿qué pasó? Comparado con mis compañeros que le dieron y dijeron, es un niño y todo, yo me sentí como la más lejana dentro de todo. Siendo que es una prueba que quizás podría haber estado más cerca. Cristina dijo menos cosas. Katara, ¿qué pasa contigo? Debería conectarme más con mi intuición, mi interior, mucho más. Katara también se frustró. Lo intentó y empezó a frustrarse. Notaba que lo empezó a pasar mal y ya no lo disfrutó. En el cuadro también me identifique, o sea, hubo una bastante buena relación. Patricia, Álvaro, tenían además historias familiares que los llevaron a este cuadro y fueron los que dijeron, este es el niño que llora. Pero que igual así de fuerte como con Patricia y Álvaro. Y el resto estuvieron más o menos parecidos. Habiendo ustedes dos tenido ese acierto importante, y en el caso tuyo, Patricia, de haber incluso acertado quién era el personaje público que estaba hoy día, ¿se sienten corriendo con alguna ventaja? No sé si ventaja, pero yo me siento súper fuerte en este momento. ¿Le ha ido adquiriendo más convicción también? Más convicción y más seguridad. Encuentro que Patricia Ketlum en esto fue bien brutal. El trabajo de Patricia y César estuvo bien profesionalmente hecho. Yo percibo un despegue. Siento que de pronto... Que venía la primera semana un poco... Sí, bastante. Un poco débil y después empezaste quizás a tener más con usted los resultados. Sí, lo reconozco, así fue. Pero yo también. Y comencé a despegar. Álvaro estuvo bastante bueno en las cosas que dibujó. Yo vi que tiene algún sentido para Marco. Y en mis manos tengo el sobre que contiene, como ustedes bien conocen ya la dinámica, la fotografía y el nombre de la persona que ha tenido el mejor desempeño en esta semana. Es un trabajo de campo más interesante. Ella estuvo a una. El resto estuvieron todos lejos. Anto Patricia, como Álvaro, dijeron, es el niño que llora. El Cid dijo antes, esta es la fila. Su trabajo me gustó también más. Sin duda, Patricia, la más impactante. Y quién ganaría, sería. Ellos han estimado que el mejor psíquico de esta semana es... En mis manos tengo el sobre que contiene, como ustedes bien conocen ya la dinámica, la fotografía y el nombre de la persona que ha tenido el mejor desempeño en esta semana. Me parece un trabajo de campo más interesante. Ella estuvo a un auto. Sí, sí, sí. El resto estuvieron todos lejos. Anto Patricia, como Álvaro, dijeron, es el niño que llora. El Cid dijo antes, esta es la fila. Su trabajo me gustó también más. Sin duda, Patricia, la más impactante. Y quién ganaría, sería. Ellos han estimado que el mejor psíquico de esta semana es... Patricia. Pero lamentablemente, de la alegría de Patricia, que nuevamente gana una semana, pasamos al momento que probablemente es el más difícil. El jurado ha estimado que... Me pareció que César Borges se rindió metodológicamente. Las personas más débiles de esta semana es Cristina, Cátara, Arnaldo. Albán se salvó por la prueba con el cuadro. Álvaro anduvo más o menos en la última prueba y por primera vez Cristina nuevamente en la última prueba quiso tocar más que nada. Sería la persona que pierde esta semana. Esta semana tiene que abandonar psíquicos. Es... Cristina. Cristina, te damos las gracias y bueno, tu camino en el programa. Llegaste aquí. No me he desfraudado para nada. Porque siento que en el momento que se dio para demostrar lo que yo tenía realmente, siento que lo hice sin problema. Lo tomé siempre muy relajado todo. Por eso siempre fui sincera en decir que si no sabía algo lo iba a decir. Así que me llevo todo lo bueno. Hice muy lindas amistades, muy lindas personas. Bueno, de esta manera estamos terminando la presente emisión de Psíquico. Ustedes saben, la próxima semana vienen nuevas pruebas, nuevos desafíos. Ver para creer o creer para ver. Los psíquicos están entre nosotros. Buenas noches. Están entre nosotros.